Bueno, ahora vamos a invitar al escenario a la doctora Fabiana Corredor. Ella es vicepresidenta de Marketing, Business Transformation y Near Shoring de Auxis. Y Fabiana nos va a compartir los resultados del estudio realizado con SSON sobre el estado de la industria aquí en América Latina. Así que Fabiana, adelante, el escenario es suyo. Hola, buenos días a todos. Es un placer para mí estar hoy aquí en Bogotá, Colombia, desde Miami. Llegué ayer para presentarles los resultados de este reporte. Como comentaron, me imagino que la mayoría de ustedes están familiarizados con SSON, que es el Share Services y Outsourcing Network, que hacen muchos estudios sobre la industria de Share Services y Outsourcing en el mundo. Pero como se recordarán, ellos hacen un estudio a nivel global. No hacen un estudio específicamente de Latinoamérica. Nosotros desde mi compañía en Auxis en el 2016 corrimos nuestro propio estudio sobre Latinoamérica. Creo que muchos de ustedes lo han leído alrededor de los años, pero ya sentíamos que era necesario actualizar ese estudio y hicimos partnership con SSON para hacer una actualización del estudio después de estos ocho años. Entonces, bueno, yo les voy a compartir, por supuesto, la presentación a quienes están interesados. Si quieren tomar fotos, pueden tomar fotos. Y el estudio va a tener una data mucho más específica de la que vamos a presentar hoy. Bueno, vamos a ver si esto me sirve. Y bueno, para darles un poquito de perspectiva de dónde venimos nosotros y por qué estamos haciendo este estudio desde Outsis, mi compañía lleva más de 25 años en el sector de centro de servicios compartidos. Nuestros fundadores vinieron de crear el primer centro de servicios para Pepsi en los 90 y después de eso decidieron crear una empresa de consultoría para ayudar a las empresas de todos los tamaños y de todas las industrias a madurar sus back office y sus centros de operaciones. Entonces, en ese momento hacíamos 100% consultoría y después empezamos inclusive a agregar servicios de outsourcing. Entonces, nosotros tenemos dos operaciones grandes de BPO y de ITO desde Costa Rica y de Colombia, más de 1.200 personas. Y claro, nuestra perspectiva viene desde, por un lado, hacer consultoría de centros de servicio, por otro lado, tener una práctica de transformación digital y automatización de procesos y también tener operaciones en Colombia y en Costa Rica parecidas a ustedes, donde prestamos todos estos servicios día a día. Entonces, bueno, para entrar en materia del estudio, el estudio fue completado por más de 150 empresas. La mayoría de las personas, como pueden ver, fueron ejecutivos de GBS que estaban basados en Estados Unidos en su mayoría y también en Latinoamérica. Como algunas GBS tienen su liderazgo quizás en Asia o en Europa, ellos también estaban representados en el estudio. Y, bueno, si se fijan, desde el punto de vista del tamaño, estamos hablando de empresas de todos los tamaños, desde más de 20 billones de dólares al año, como también muchas empresas medianas de menos de 500 millones de dólares al año, que son parte del estudio. Eso definitivamente es una de las tendencias que estamos viendo, que Shared Services ya no es solamente para las grandes corporaciones como Merck o Medtronic o Johnson & Johnson, pero realmente muchas empresas de mid market en Estados Unidos también están empezando a crear sus centros de servicio aquí en Latinoamérica. Entonces, bueno, una de las primeras... Sí se ve completo el porcentaje, sí. Una de las primeras cosas que queríamos entender es, de los encuestados, cuántos ya están teniendo operaciones en Latinoamérica. Y si se fijan, el 90% ya tienen operaciones en la región o están planificando abrir operaciones en la región. Y desde el punto de vista del modelo de sourcing, el 58% ya tiene un híbrido de captive con outsourcing. Solamente el 38% sigue siendo fully captive y una minoría está fully outsourced. Y bueno, lo interesante es que de este 31% que todavía no está en Latinoamérica, el 62% está activamente evaluando la región o considerando ir para la región. Entonces, definitivamente estamos viendo mucho, mucho crecimiento en el mercado de Nearshore. Desde el punto de vista, una de las cosas muy interesantes, nosotros estamos en este mundo y creemos que ya es como popular el tema de Latinoamérica y que todo el mundo conoce de Latinoamérica, pero la realidad es que todavía muchos americanos siguen viendo a India y Filipinas como las únicas opciones. Entonces, si se fijan, el 48% de las personas que no están en Latinoamérica es más que todo porque no tienen conocimiento de los beneficios de la región. Entonces, creo que todavía sigue habiendo mucho awareness que tenemos que seguir creando en la región sobre los beneficios de Latinoamérica, sobre India y las Filipinas. Otra de las razones, como pueden ver, de por qué las personas todavía no están en Latinoamérica, obviamente es porque empezaron en Asia, era a menor costo, pero ya muchos de esos se están empezando a mover para la región. Pero bueno, en general eso me pareció algo muy importante porque siento que damos por sentados los beneficios y es importante seguir creando la educación necesaria. Desde el punto de vista de hace cuánto están establecidos los centros de servicio en la región, en Latinoamérica específicamente, fíjense que hay madurez de todos los niveles. O sea, más o menos casi el 50% llevan menos de 5 años establecidos. Y el otro 50% ya son los que tienen más de 5 o 10 años. Entonces, definitivamente, si tú comparas esto con los niveles, o sea, con los share services a nivel global, probablemente el porcentaje aquí va a ser mucho menor, porque Latinoamérica sigue siendo una región bastante joven. Y desde el punto de vista del tamaño, esto también es muy interesante. O sea, nosotros cuando hicimos el reporte en el 2016, el average share services en Latinoamérica tenía un poco más de 100 personas. Si se fijan ahorita, más del 36% se están estableciendo con menos de 100 FTEs. Probablemente el average sigue siendo más grande, pero ya no necesitas tener cientos de personas para probar el modelo. Entonces, hay muchos, muchos centros de servicio que están empezando con 25, 30, 35 personas. Y creo que ahí, sobre todo, es donde estamos viendo el crecimiento de outsourcing. Porque obviamente no todo el mundo va a establecer un captive, a hacer toda esa inversión en un país, creando su propia operación para una operación de 20 personas. Este me pareció como uno de los insights más interesantes y prometedores para la región, que es que si le preguntas, o sea, los procesos que están haciendo desde Latinoamérica, que son los que están en amarillo, versus lo que se está haciendo a nivel global, te da una perspectiva de cómo en Latinoamérica la gente se siente mucho más cómoda haciendo procesos en tu end. Entonces, por ejemplo, tomando un ejemplo como record to report, porque cuentas por pagar, la gente puede hacer procesamiento en cualquier parte. Pero temas de cierre contable, temas de collections en order to cash, definitivamente estamos viendo cómo las empresas se sienten mucho más cómodas moviéndolo para acá, que moviéndolo para Asia o para Europa. Entonces, eso me pareció bastante interesante, y fíjense que aplica a lo largo de todas, todas, todas las funciones. Desde el punto de vista de nivel de satisfacción, esto fue súper interesante, porque realmente yo no sabía cómo iban a llegar los resultados, pero a propósito le preguntamos a las personas que tienen operaciones en Latinoamérica, ¿cuál es tu nivel de satisfacción en Latinoamérica? Y a las personas que tienen operaciones en Asia, Europa o Norteamérica, ¿cuál es tu nivel de satisfacción con esas regiones? Y si se fijan, Latinoamérica, cuando sumas satisfecho y muy satisfecho, es 87% el nivel de satisfacción. Eso comparado con Norteamérica, que tú dirías, bueno, en Norteamérica la gente también está cómoda, es menor, es 68%. Y con Asia estamos hablando de un 53%. Entonces, definitivamente, los niveles más altos de satisfacción, a nivel global, están viniendo de la región. Ahora, otra de las cosas muy importantes, que yo me imagino que ustedes, en sus roles de GBS, es un reto todos los días, es continuar diciendo por qué tienen que seguir trayendo más cosas para la región. Porque creo que el tema del same time zone es obvio, ¿verdad? O sea, estamos en el mismo time zone, es obvio que ese es uno de los beneficios. Pero a veces dejamos de lado cosas como, por ejemplo, la afinidad cultural, el acento en inglés, el continuous improvement e innovation mindset es súper importante. O sea, esa perspectiva que tenemos los latinos de pensar out of the box, son cosas que en verdad los americanos aprecian mucho de trabajar con Latinoamérica. Y si se fijan, no hay un criterio en el estudio que no haya tenido más del 50% de nivel de importancia, entre importante y muy importante. Entonces, bueno, esto, por ejemplo, nosotros que vendemos NearShore todos los días, es un slide que nos ayuda mucho en las conversaciones con los clientes. Desde el punto de vista de qué se está soportando desde Latinoamérica, en el 2016, Estados Unidos representaba o estaba siendo soportado probablemente por mucho menos del 50% de los centros de servicio. Hoy en día, si se fijan, el 84% de los encuestados está soportando Norteamérica y el 5% está considerando Norteamérica. Entonces, ya está más o menos a la par de Latinoamérica. O sea, la región yo creo que, como ustedes saben, empezó como una opción para centralizar las operaciones de los países en la región, como para probar el modelo, pero yo más bien estoy viendo, y me encantaría después intercambiar experiencias con ustedes, que ahora, inclusive las empresas desde cero, están empezando sus operaciones en Colombia, en muchos casos específicamente para Norteamérica. Porque, claro, ahí es donde está Labor Savings, eso es lo que va a ayudar a pagar el resto de las iniciativas del resto de la región. Entonces, bueno, definitivamente, esto es otra de las cosas importantes que nos apoyan. Desde el punto de vista de outsourcing, si se fijan, el 52% de los GBS planean incrementar su uso de outsourcing. Solamente el 12% está pensando en reducir el uso de outsourcing. Una de las cosas interesantes es que, claro, ustedes que son muchos centros captivos en Colombia, ya tienen el Labor Savings aquí, y la razón por la que están buscando outsourcing no es necesariamente para abaratar costos. Porque, ¿sabes? Ustedes ya se están comiendo el margen del proveedor de BPO que puede estar basado aquí o en otro país de Latinoamérica. Pero no es solamente alrededor de costos, es accesar talento, una manera de absorber el crecimiento en el futuro, inclusive poder accesar a tecnologías y mejores prácticas, y no ponerse ese reto de transformación digital solamente sobre los hombros de ustedes, porque son muchas las cosas por hacer, y definitivamente estamos viendo como los GBS están buscando más y más un ecosistema de partners. Desde el punto de vista, o sea, una de las cosas que queríamos entender era cómo las empresas se están expandiendo en Latinoamérica. Si están haciéndolo para mover procesos fuera de Estados Unidos por primera vez, o si lo están haciendo para mover cosas de Asia de regreso para Latinoamérica. Y si se fijan, es variado, incluye los dos casos. Las compañías que ya están en la región, que se podrían decir que son como las pioneras, en la mayoría de los casos, fueron empresas que movieron procesos por primera vez de Estados Unidos. Pero los GBS más grandes, que ya están más establecidos, que ahora es que se están expandiendo, en la mayoría de los casos, lo están haciendo para complementar lo que ya Asia tiene. Y el 24% para mover procesos de regreso. Entonces, al final, yo creo que esto es, como yo lo veo es, Latinoamérica no es una competencia para Asia, es un complemento. Y tenemos que seguir trabajando juntos a nivel global. Desde el punto de vista de los países representados en el estudio, y una de las cosas que les quería decir es si ustedes en algún momento quieren que segmentemos esta data para ver específicamente el patrón de Colombia, comparado con los otros países, lo podemos hacer. Los resultados que les he estado mostrando son toda la región. Pero, si se fijan, Colombia, México y Costa Rica son los tres países más representados en la región. ¿Qué eso quiere decir que Colombia tenga más centros de servicio que México y Costa Rica? No estoy diciendo eso, porque sabemos que México y Costa Rica tienen muchísimos, pero, obviamente, Investing Bogotá y la ANDI, etc., nos ayudaron a incluir muchas respuestas de Colombia y por eso el país está bastante representado en el estudio. E igualmente les digo que de la misma forma que preguntamos dónde están hoy en día, también preguntamos a los que no están qué países están evaluando. Y siguen siendo el número uno México, Colombia, Brasil y Costa Rica pasa de cuarto. Y, bueno, al final la realidad es que esos son los top tres países para soportar las Américas, con Panamá, Argentina, etc., en sus otras áreas. Una de las cosas interesantes, que es una de las tendencias que salió en el reporte global, es que cada vez más los GBS están incrementando el número promedio de ubicaciones y países desde los que operan. Sobre todo después de COVID, con el trabajo remoto y con la necesidad de accesar talento en más partes. Entonces, de los centros de servicio en Latinoamérica, el 61% todavía opera en un solo país, pero fíjense que el 40% ya está en más de dos países. Y de los que están planificando abrir operaciones en Latinoamérica, el 50% está evaluando setear operaciones en más de un país. Y, bueno, creo que esto coincide también con las conversaciones que estamos teniendo con nuestros clientes. Desde el punto de vista de ahorro, fíjense que es muy interesante. Aquí podemos ver, Latinoamérica, Asia y Europa, cuánto se están ahorrando versus Estados Unidos específicamente. Entonces, obviamente, Asia, el amarillo son los que más se ahorran, ¿verdad? O sea, hay un porcentaje bastante grande, de más del 50%, que se está ahorrando más del 40% en labor savings versus Estados Unidos. Latinoamérica suele estar más como en este rango, del 20 al 40%. Y, obviamente, eso depende de cada uno de los países. Colombia, uno de los beneficios que tiene es que realmente labor savings es el más alto de toda la región. Y, en general, siempre estamos viendo eso por encima del 40%. Costa Rica sí suele estar más ahorita en el rango más bajo por la apreciación de la moneda, la inflación en el país, etc. Y desde el punto de vista de mejora de productividad, fíjense que los verdes, como el 42%, reportan más del 20% de productividad a través de sus iniciativas de automatización. Y solamente un 9% no tiene ningún programa de transformación hoy en día. Desde el punto de vista de tecnología, fíjense que esta es específicamente la adopción de tecnología dentro de los de Latinoamérica. Pero una de las cosas interesantes fue que comparamos la adopción de tecnología en Latinoamérica versus el resto de la región y Latinoamérica vino 9% en promedio por arriba en niveles de adopción alrededor de todas las tecnologías. Y tecnologías, por ejemplo, como en RPA, la diferencia es aún mayor. Es como el 18% por arriba del nivel de adopción de la región versus otros. Sin embargo, igual sigue siendo una oportunidad de mejora inclusive en la región, porque, o sea, por ejemplo, tomando solamente la parte de RPA, que tú creerías que para esta fecha todo el mundo tiene al menos un robot en piloting, fíjense que solamente entre implementing, ad-scale e implementing, estamos hablando de un 50%. O sea, igual hay todavía 50% de empresas que podrían estar haciendo algo en esa área. Y bueno, la parte de GNI y toda esa parte de chat GPT, pues obviamente está bastante en línea, todavía está en sus early stages, pero si se fijan, como más del 30, 35%, está al menos piloting algo en la parte de GNI. Desde el punto de vista de los concerns para las empresas que ya están operando en la región, estos fueron los tres concerns principales que expresaron. La fluctuación de la moneda, la inflación de los salarios y mantener y mejorar los niveles de servicio en la región. Es interesante porque cuando le hicimos esta pregunta a quienes no están todavía en la región y le preguntas qué es lo que te preocupa al momento de montar tu operación, cosas como data security pasan a ser primero en la lista, que es como un miedo que no digo que no sea válido porque todos tenemos que estar pendientes de seguridad, pero en la realidad no es una de las cosas principales que en el día a día se van a ver afectados. Y también cuando lo comparamos con los concerns que están teniendo en Asia y en Europa, cosas como automation y talent availability pasan a saltar la lista. Entonces, bueno, definitivamente es interesante. Mi perspectiva con respecto al tema de la fluctuación de la moneda, o sea, obviamente es un challenge. El driver principal de centros de servicio sigue siendo abaratar costos, pero la realidad es que a lo que les importan las empresas en Estados Unidos es el dollarized inflation, la inflación en dólares. Y esa en general se ha mantenido bastante estable e inclusive por debajo de la inflación de los salarios en Estados Unidos, o sea que el business case sigue siendo bastante sólido. Desde el punto de vista de crecimiento y ya estoy casi por terminar, fíjense que también les preguntamos dónde, o sea, cómo ves tu estrategia de crecimiento en las diferentes regiones. Entonces, obviamente, pues Estados Unidos, Norteamérica es el que, el que está, o sea, Latinoamérica en particular es el que tiene el crecimiento más alto. Entre crecer y mantener, fíjense que estamos hablando de más del 96%, está pensando crecer o mantener la operación en Latinoamérica versus las otras regiones están con menores niveles de crecimiento esperado. Lo cual, es de esperarse, todos los países van a seguir creciendo, pero mientras más nueva la región, pues obviamente más emerging y más crecimiento. Y desde el punto de vista de cómo se planea expandir en la región, es de muchas maneras, o sea, agregando más procesos para las funciones ya establecidas, por ejemplo, finanzas, agregando nuevas funciones, nuevas geografías y más unidades de negocio. Y bueno, ya como para cerrar, yo creo que algunos de los aprendizajes claves que les queríamos traer hoy eran, bueno, por un lado, o sea, Nearshore está más en auge que nunca. Obviamente, ustedes están aquí dentro del país y lo sienten, pero desde el punto de vista de la perspectiva de Estados Unidos, también está como top of mind en todas las conversaciones que los CFOs y los GBS en Norteamérica están teniendo. Ansia, como les dije, no es nuestra competencia, es nuestro complemento. Y como región, todavía tenemos mucho trabajo por hacer para seguir creando awareness de los beneficios. Esto en particular es un comentario, no del estudio, pero un comentario que sí veo mucho trabajando con Colombia. Tenemos que seguir enfocándonos mucho en nuestros niveles de inglés para poder seguir dándole esa confianza a Estados Unidos que podemos escalar operaciones a los niveles que ellos lo necesitan. Customer service, creo que en general Barranquilla, Bogotá, tienen muchos recursos bilingües y se están entrenando muchos recursos bilingües en esta área, pero contadores bilingües en Colombia siguen siendo bastante escasos. Y bueno, igual estamos haciendo un excelente trabajo. el progreso que hemos hecho en estos últimos ocho años ha sido increíble y bueno, estoy muy emocionada por ver el año que viene, cómo van a cambiar estos resultados. Un placer. Y una cosita que les quería dejar, como les dije, el reporte oficial de SESUEN lo vamos a estar publicando la semana que viene. Si quieren copiar el reporte, me pueden escribir a mi mail, pero este es otro reporte que ya está listo, que con ese barcode lo pueden descargar y tiene datos muy interesantes de Nearsher versus Osher. Pero bueno, muchas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. Bueno, muchas gracias a Fabiana Corredor por esa intervención. Bueno, y con esta...